Hay que triturar 10 de estas pastillas y echarlo en tu champú Y 5 y echarlo en tu mascarilla El cambio es brutal, tanto de que te crece muchísimo como que aparte el pelo se vuelve mucho más duro, con más volumen, más todo Vamos a analizar esto de echarle al champú pastillas anticonceptivas para que el pelo te quede hecho una maravilla Puedes comprar las más baratas que haya, da igual, sirven cualquiera, ¿vale? Para empezar esto ya no es verdad, porque no todas las pastillas anticonceptivas llevan las mismas hormonas Y no todas las hormonas favorecen el crecimiento del pelo, algunas incluso lo empeoran Pero hay otras razones por las que esto no va a funcionar y tiene mucho que ver con la forma que tienen las hormonas de actuar Las hormonas fluyen por todo el cuerpo, pero solo hacen efecto en células específicas con receptores para ello Cada hormona es como una llave y tiene unas células específicas que serían las cerraduras que es en las únicas que puede actuar En el resto de las células no hacen nada de nada Y esas células específicas, las cerraduras, para esas llaves, las hormonas no se encuentran ni en el cuero cabelludo ni en el folículo piloso Y las hormonas son demasiado grandes para pasar a través de la piel y llegar a la sangre Total que las anticonceptivas si no las tomas por vía oral no sirven de nada Y porque te las pongas en la piel no hay nada que te vaya a crecer Y ya está listo